Bienvenidos al Rincón de los Cuentos y de la Mano de Ana Galán y Rodrigo Luján. Yo no fui. Escuela de Cachorritos. Y dice así. Los cachorritos habían tenido una mañana muy ocupada y era la hora de dormir la siesta. Ahora vaya cada uno a su almohadón, dijo la señorita a patas. Cierren los ojitos y descansen un rato. Todos se fueron a sus respectivos almohadones y la señorita pata apagó la luz. Pepa no podía dormir. Daba vueltas de un lado a otro encima de su almohadón intentando buscar una postura cómoda. Su hermana Pipa dormía profundamente en el almohadón de al lado y todos los demás también. De pronto Pepa vio que en el almohadón de Pipa había un agujerito. Y por el agujerito salía un poco del relleno. Entonces Pepa estiró el cuello y empezó a tirar del relleno con la boca. Sacó un buen trozo, pero seguía saliendo más. Siguió tirando y sacando más relleno porque era divertidísimo. Pipa seguía dormida, pero cada vez estaba más cerca del suelo. Pipa siguió sacando relleno hasta dejar el almohadón casi vacío. En ese momento bostezó con la boca muy abierta. Por fin le entraba el sueño. Dio un poco de vueltas y se tumbó en su almohadón y se quedó dormida. Al cabo de media hora la señorita Patas encendió las luces del salón. ¿Han dormido bien, callorritos? Dijo. De pronto vio el almohadón de Pipa. Pero Pipa, ¿qué hiciste con tu almohadón? Pipa abrió los ojos grandes y se quedó sorprendida al ver todo el relleno por el piso. Yo, yo, tartamudeó. No sabía muy bien cómo había pasado todo eso. Tienes que tener más cuidado con tus cosas, Pipa. Esto no está nada bien. Por favor, recoge todo el relleno y vuelve a meterlo en el almohadón. Pepa se quedó mirando, pero no dijo nada. Pipa recogió todo sin rechistar, pero seguía sin poder encontrar una explicación. Ahora, cachorritos, dijo la señorita Patas, prepárense para la clase de arte. La señorita Patas repartió papeles a todos y les dio un recipiente con pintura para que pintaran con sus patas. Aquí tienen. Hagan sus dibujos, pero procuren no manchar mucho. ¡Ay, me encanta pintar! Dijo Pepa metiendo las patas en la pintura. Pepa estaba emocionada. Pinta que te pinta, pero se estaba poniendo perdida de pintura. De pronto dio marcha atrás y metió las patas en la pintura de Pipa. ¡Uy! Bueno, no importa, pensó. Ahora puedo pintar con las cuatro patas. Y empezó a caminar por todas partes manchándolo todo. Cuando Pepa terminó su dibujo, fue al baño a lavarse, porque estaba susísima. En ese momento la señorita Patas miró el sitio donde estaba Pipa, que seguía pintando tan tranquilamente. ¡Pero Pipa, mira lo que has hecho! Dijo la señorita Patas. ¡Por favor, limpia todo ahora mismo! Pipa miró a su alrededor. Estaba todo hecho un desastre. Empezó a limpiar el piso sin protestar. Cuando Pepa volvió del baño, vio a su hermana Pipa limpiando. Se vía que Pipa era muy limpia y ordenada, y que no había sido ella la que había ensuciado todo. Pero no dijo nada, porque a ella, a Pepa, no le gustaba nada limpiar. —¿Le gusta mi dibujo, señorita Patas? —preguntó Pepa. —¡Ay, es precioso! —dijo la señorita Patas. Todos los cachorritos terminaron sus dibujos. La señorita Patas los colgó en la pared y dijo, —Los que hayan terminado pueden salir al patio a jugar. —¡Ay, bravo! —dijeron Sammy y Jack, y salieron disparados. —¡Espérame! —dijo Pepa, y corrió detrás de ellos. Y Pipa se quedó limpiando. Jack, Sam y Manny jugaron las escondidas con Pepa y Maggie. Como Pepa era tan chiquitita, se podía esconder muy bien y nunca la encontraban. Mientras Pepa estaba escondida, pensó en Pipa. Sabía que a su hermana le encantaba jugar a las escondidas. Cuando volvieron del recreo, Pipa seguía limpiando. Pepa se sentía realmente muy mal. No podía seguir haciéndolo eso a su hermana. Entonces se acercó a la señorita Patas y le dijo, —Señorita Patas, en realidad fui yo la que manchó todo con pintura y la que sacó el relleno del almohadón, dijo. Y luego se dirigió a Pipa y le dijo, —¿Perdona, Pipa? La señorita Patas, que se quedó sorprendida. —Gracias por decírmelo, Pepa. Es importante decir la verdad y es mejor tarde que nunca, dijo. Pero no está bien dejar que otros paguen por lo que tú has hecho. Así que durante una semana vas a ayudarme a recoger el salón. —Sí, señorita Patas, dijo Pepa. Pepa se fue a su sitio con la cabeza agachada y sin darse cuenta se tropezó con una torre de cubos que habían hecho Sam y Jack. Hizo un estruendo tremendo y Pepa del susto salió corriendo. —¡Pipa! —gritó Jack. —No, no, no fue Pipa. —Fui yo, dijo Pepa. Ahora los ayudo a recogerlo. —Yo también quiero ayudar, dijo Pipa. Y después haremos la torre más alta del mundo. —Yo no fui escuela de cachorritos.